canal desde el comienzo del video permíteme invitarte a que si no estas suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita de notificacion para que youtube te avise cuando yo subo video una vez dicho esto, comenzamos bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reaccion para el canal el dia de hoy traigo el ultimo video o la recopilacion de las ultimas mejores rimas de la den duplas random 2019 que se llevo a cabo creo que la semana pasada me parece y que la verdad ya tenia ganas de traerla al canal pero este pues estuve un poco atrasado porque me enferme y quise sacar los de la ghetto dreams league entonces ahora si vamos a retomar ya de nuez lo que viene saliendo que es este video asi que pues hay que disfrutar tambien tengo otro video preparado de la final entre el barto y bueno ustedes lo van a ver mas adelante pero este ahorita lo que nos truje las mejores rimas de la dem de la duplas 2019 random asi que simplemente hay que disfrutar de estas rimas porque ya saben que a mi me fascinan asi que una vez dicho esto link en la descripcion porque el video no me corresponde no me pertenece y vamos a darle viste que eres demasiado patético que eres en cancerpero y de un modo maquiavélico porque crees que estas dando tanta la replica para que mi victoria al final si sea epica que cancerpero entonces canse en este patrón porque que esa rima regresó 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 no body y con otro estilo totalmente distinto no lo había reconocido hasta que escuché su voz oh oh chancho porcino no ganas guatones hondo y ganas negro fino si ganas mi amigo te felicito pero por una razón porque te inscribiste conmigo ¡Pum! ¡Oh! 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 es normal que hay reggaeton para que baile la dama y solamente la evolución del capo sana permiso por rapear así de greyfisha y con hacha la fecha ya he matado ocho por su facha y sus hechos está su pechoria chorí anda de hechizos ya o no me pasa en el aire es rap lunar ya conocen la voz de mierda le presentó la voz culia para mí loco sólo es inservible pero está más tensión mi freestyle de grueso calibre Bartolomeo Simpson no sirve llegó en el formón para hacerte bullying y la vida es imposible yo tengo las mejores letras mi compañero se lo pasa por la corneta lo de profeta se lo pasa por la corneta aunque le duela somos la dupla más completa la dupla más completa pero no tuviste inteligencia te voy a ganar en la competencia esta versión es una de las personas no da la escasa las personas se han convirtius en mala influencia oh Mastor yo no hablado de los hamburguesas todo el rato y él quitaron el carro porque la vendía y con carne de gatos con carne de gato y el de 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 plena es tampoco de hamburguesa siempre la entrega él criticada me pega por sólo tiene plata porque tu vieja se metió con el omega Oh Cuando tu rival Completa tu rima Porque mi rap lo tiene entre oreja y oreja La naria a mi no me acompleja Y vos sois tan guatón que te comiste un pedazo de ceja Ey, ¿qué pasó? Que mi estilo ya viene de la vieja Vos querís ganarme pero te falta caleta Yo soy guatón y también tengo tetas Pero dímelo, narijón se te quita haciendo dieta Oh En serio me lo dice este pelmazo Fue porque tu ex te metió el medio golazo No tienes nada, solo tiras para Rafa Armando, ándate porque sabes la gente no te aclama Yo te dejo cojo, forma un alboroto Que wea al equipo ahora de los cuatro ojos ¡Oh! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh 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 Ok Oh 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 ¡Suscríbete!